Buenas compañeros Aquí como veis ya están cogiendo colorcito Algunos de los De los alas blancas Por aquí tenemos algunos más por allí Y por la otra voladera más Bueno y de qué os quería hablar hoy Son muchos los que están empezando a usar el pienso Aquí como veis No hay mistura a ningún lado No hay ninguna mistura Solo pienso Perdón Pues si usamos solo pienso En este caso ¿Qué proporción tenemos que usar de pigmento? Muchos los creemos que igualmente El mismo pigmento Los 10 gramos por kilo Pero en este caso no es así Porque claro Si por ejemplo Tuviéramos aquí El bizcocho con el pimento Y esto fuera mistura Los pájaros van comiendo mistura Van comiendo pigmento Comen mistura Pero en este caso Como solo tenemos pienso con pigmento Siempre que comen comen pigmento O sea que bajaríamos Tenemos que bajar la dosis Aproximadamente a lo mejor 6 gramos o sin Lo que recomiendan Ya bajaríamos 4 gramos O sea ahorraríamos con el pienso Estamos ahorrando el pigmento también El pigmento es caro ¿Vale? O sea eso tenedlo claro Si le echáramos aquí 10 gramos de pigmento Al kilo Sería demasiado pigmento Ya con el que tiene Ya mirad como Por ahí se ve Como caga el rojo ¿Eh? Y en este caso Está a 6 gramos por kilo ¿Vale? Es una cosa tened en cuenta Que hay gente que me lo pregunta Y se cree eso igual Dice no es igual Si es lo mismo Aunque use Aunque use Pienso O mistura Y pasta El pigmento Tiene que ser el mismo O para que tened en cuenta Que no es lo mismo Cambia Otra cosa sería Si usáramos Pienso Y usáramos Alpiste O mistura Por ahí Hay gente que usa las dos cosas Combinadas Entonces en este caso Ya es otra cosa Pero si usamos Solo pienso Tenemos que tener en cuenta Eso Que siempre que el pájaro come Come pienso En este caso Come pienso Y come pigmento Quiero decir ¿Vale? O sea que siempre está pigmentando El pájaro Si le pusiéramos 10 gramos Sería demasiado pigmento ¿Vale? Pasarían de rojo Y expulsarían rojo Porque o sea Se pasaría ¿Eh? Una cosa tened en cuenta ¿Vos dais cuenta Por ahí El pájaro Ha nacido con un ojo Ha nacido con un ojo En este caso El pájaro Puede seguir adelante Perfectamente Y para criar Y eso puede servir Hay otras deformaciones Que nos traen los pájaros Que sinceramente Son incompatibles Con la vida Y a veces Tenemos que sacrificar Al pájaro Porque Sería una mala vida Para el pájaro Aunque nos cueste Hacerlo Pero No viviría Y viviría muy mal Y por el suelo De la bandeja Por la rejilla Y en fin Aparte Ya los padres Hacen selección natural Y lo dejarían Lo dejarían No le darían de comer Este caso A mí no me había pasado nunca Pero bueno Para que lo veáis Que son a veces Deformaciones que saben Son pájaros nuevos De este año O sea que no son No son por consanguinidad Que él suele pasar por eso Cuando cruzamos hermanos Cuando Eso Puede pasar En este caso No pasa Porque no Vienen de Distintos criadores Es curioso Y digo Que cosas que os pasan Cosas que pasan En el aviario A veces que Cosas que pasan Que así es la vida ¿Vale? ¿Vale? En este caso Ya os digo Iremos siguiendo La evolución Del pajarillo A ver si tira Para adelante ¿Vale? Y bueno Ese era el vídeo De hoy Os quería mostrar Como a veces Los pájaros Eso Lo que he comentado Que a veces Cuando tenemos Sobre todo Si tenemos Hombre Si tenemos una pareja Es raro que nos pase Pero bueno Por siempre Simple estadística Siempre nos puede pasar Esto de una malformación ¿Eh? Malformación Algún pájaro Que no salga Os digo que eso Si tenéis Así Os suele pasar Mucho y tal Es porque tenéis Mucha consanguinidad Y por eso Siempre hay que intentar Meter sangre nueva En el aviario De otros aviarios Para no cruzar Tanto padres Abuelos Y tal Porque puede ocurrir Estas cosas ¿Vale? Que nos pase alguna Malformación Que os hagan unos pájaros Con malformaciones Si os suele pasar Tenéis que hacer eso E introducir pájaros De fuera ¿Vale? Que no sean De vuestra De vuestra Línea Como si dijésemos ¿Vale? Bueno Ya están por aquí Mirad estos cosas Que chulos Están preciosos Y bueno Eso es todo Espero que os guste el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego amigos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!